¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Lo que han sacado ahí! ¡Se ha empezado a pensar en acabar esta combinación! ¡Lanzamiento y buena mano de Anna Karnauk! ¡Suscríbete al canal! 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 Australia, para volver a coger ventaja, para ponerse 4-5 a su favor, podría tener buena parte de la final en el bolsillo. Pues cuidado con el otro lado, Sánico Cala Rusas, ese pase es bueno, demasiado largo, pero vamos a ver si se puede girar. Gol, vaya gol, ahí le ha robado la cartera a Prokofieva. Pero Ana Karnau, ¿qué estaba haciendo? Se confió demasiado la portera rusa. Las desaprovecharon, van con esta quinta, buscando el quinto gol. Las australianas que lo tienen claro, mejor expulsión que dejar lanzar, porque se siente muy bien en defensa, pero ha llegado este gran gol para Rusia, de quien sino de su capitana, Eugenia Ivanova. La primera bigoleadora rusa hoy, en este partido, segunda superioridad. La atajó en el aire, oh, qué dormida, qué dormida ahora, de las rusas en defensa. Se cabrean entre ellas, se reprochan esta acción. Gol de Rowena Wipster, segundo gol suyo. Ahora vemos que las rusas se ponen en situaciones entre medio de las atacantes australianas. Otro más, y otro más, otro más. Pero es otro regalo. De la boya Holly Lincoln Smith. Otro regalo de Elvina Karimova, que está de lugar. A ver si tiene más éxito desde ahí. No, no hay manera. Ahora el lanzamiento. No hay manera, tienen que lanzar. Olga Belova, gol. Conseguido por Olga Belova. Su primer gol en el partido, en cinco lanzamientos. Y ahora Australia que irá agotando los ataques. Y va a lanzar. Y se acabó el partido. Y Katerina Prokofiev. Se acabó el partido. Otra vez se le ha escapado al risauter a Katerina Prokofiev para marcar su primer partido, su primer gol en el partencia del waterpolo. Se han metido en la final del campeonato del mundo. Y esperan a ver lo que sucede en el siguiente encuentro, en esa segunda semifinal, entre España y Hungría. Las Ossis, las Oceánicas, las Austras.